Hola, Salud Especial. Nosotros somos Amar de Panamá, del Centro Cultural Moravia, y juntos ¡Tenemos algo que decir! Somos niños y niñas del barrio de Moravia, y en esta ocasión caminamos por nuestro barrio para conocer historias, hacer entrevistas y tomar fotografías y videos para explorar nuestro barrio celulares, cámaras, lápiz y papel y algunas ideas y conversamos de lo que sentimos y de lo que significa pertenecer ¡Amar de Panamá! Amar de Panamá es un mundo de experiencias divertidas Amar de es un espacio de diversión donde aprendemos a conocernos a nosotros mismos Amar de es un lugar para compartir, aprender y divertirse Amoravia es el amor que le tenemos al barrio también es tener un sentido de pertenencia Amoravia es encuentro, es el barrio y son los niños y son las múltiples formas de amar a Amoravia Amoravia es amor a nuestro barrio y a nuestras costumbres Amoravia es amor donde vivo, donde habito Sueño a Amoravia con mucho arte, juegos, muchas personas conociendo la historia de mi barrio y un barrio de colores, de música y de mucho amor Mi Moravia soñada es más verde Mi Moravia soñada es más tranquila Te invito a Amoravia a comer carimañolas y ir al centro cultural y explorar eventos y actividades que hay allí y conocer personas con un corazón lleno de amor por Moravia Te invito a Amoravia para que te contagies de la risa y la alegría que nuestro barrio nos da Amoravia